Bueno señores, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de El Noticiero Friday 2, con las últimas noticias de este juego. Así que bueno, como pueden ver, hemos venido esta vez a renovados. De cara al nuevo año que se viene, pues hemos decidido renovar la apariencia y el skin de las noticias. Así que espero que a todos les guste este ligero cambio que hemos hecho. Aunque en realidad no es la gran cosa, pero bueno, era lo más barato que pude encontrar. Así que, ya saben chicos. Ahora sí, arrancamos con las noticias más importantes del día. Como todos saben, el día de ayer anunciamos un flash informativo de la compañía Starbreeze Overkill Software, que en realidad ambas son las mismas, por si alguien no lo sabe. Resulta de que anunciaron, mediante bombos y platillos, de que habían completado con éxito el proceso de reconstrucción de la compañía. ¿Y esto qué significa en pocas palabras? Fue desde que la compañía Overkill Software Starbreeze han logrado salir de la bancarrota, en la cual estaban inmersos hace más de un año. Recordemos lo que pasó aproximadamente hace un año, durante diciembre 2018. Una junta de socios de la compañía decidió despedir de forma unánime al exgerente de la compañía llamado Bob Anderson, por haber sido culpable de llevar a su compañía a la debacle económica. Luego de esto entraron en etapa de reconstrucción. En este lapso de tiempo, la compañía se deshizo de todos sus activos principales, vendieron todas sus propiedades intelectuales y únicamente se quedaron con la propiedad intelectual de la franquicia Payday. De esta manera han logrado salir a flote, han logrado vencer al fantasma de la bancarrota. Han anunciado que ha logrado pagar hasta el último centavo de sus deudas a sus principales acreedores. Ahora la compañía se va a dedicar únicamente a lo que mejor saben hacer, desarrollar videojuegos, nada más. Y bueno, a raíz de esto, mucha gente me está preguntando qué va a pasar ahora con el juego. Bueno, mucha gente piensa que ahora que la compañía está mejor, pues van a empezar a regalar un montón de DLCs gratis a todo el mundo, pero en realidad esto no va a ser así, chicos. No se hagan ilusiones. Conociendo a esta gente de Averkri Software, lo más probable es que sigan sacando DLCs de pago el próximo año. Bueno, esto resulta lógico porque pues, a fin de cuentas, es una compañía, una empresa y así es como se manejan las cosas. Aunque bueno, pues también comúnmente se dice de que el principal activo de una compañía pues es el capital humano, pero también se requiere de capital monetario de todas maneras. Si no de dónde creen que sacan dinero para pagarle a sus desarrolladores, ejecutivos, artistas, etcétera, etcétera. Nadie trabaja gratis en este mundo y obviamente los soldos no se pagan solos, así que se venden más DLCs de pago el próximo año. Y también se viene uno que otro update y contenido gratuito para el juego también. Por lo poco que se sabe, parece que se viene esta semana una sorpresa para la gente que tiene el juego comprado en PC. De momento no puedo darles más detalles, pero por lo que se sabe, por lo que se viene comentando en las redes sociales y también en los foros del juego, se viene hablando de nuevos trajes, nuevos atuendos para los jugadores. Y también se habla de armas, armas nuevas, así es. Parece que se viene un nuevo paquete de armas, pero eso ya será para más adelante tal vez. Bien, ahora pasamos a la parte un poco triste. ¿Qué pasa con las consolas? El esperado update 1.5 para las consolas, Xbox One y PS4, parece que está que se tarda demasiado o más de lo debido. Este update había sido anunciado hace varios meses atrás y hasta la fecha no lo han logrado sacar para las consolas. Por lo que se sabe, estaban trabajando en una serie de problemas de compatibilidad, problemas técnicos, aparentemente. Habían logrado implementar por fin el modo de juego racha criminal para consolas y estaban a punto de lanzarlo, pero parece que había problemas, una serie de problemas técnicos que están pronto a solucionar, parece. Problemas de compatibilidad con las consolas. Pero yo creo que estaban pronto a solucionarlos, así que a más tardar podría lanzarse en el transcurso de este mes, o si no ya en el peor de los casos, para comienzos de el próximo año. Así que, ya saben. Y bueno, al margen de este momento de felicidad que vive la gente de Overkill Software, también hay que decir la verdad. La compañía se ha portado muy mal con la gente de consolas. Prácticamente no les han sacado ningún update durante este año. El juego está lleno de errores, lleno de bugs extraños. Las entregas de updates son prácticamente a cuenta gotas, nada más. Y todo eso pues genera incomodidad en la gente, ¿no? En la gente que se compraba este juego en consolas. Y eso que únicamente estoy hablando de las versiones para PS4 y Xbox One. No me estoy refiriendo a la versión para Nintendo Switch, porque esa versión ya directamente, pues, se los digo así de claro, es una hábil y completa estafa, chicos. Al margen de que este juego me guste bastante, yo tengo que decir la verdad, la compañía Overkill Software se ha portado muy mal con la gente de consolas, desde siempre. Recordemos lo que pasó con la gente de las consolas pasadas, la generación pasada, Xbox 360 y PS3. Les cortaron el desarrollo prácticamente al año de haberlos lanzado para esas versiones. En PS4 y Xbox One sigue con retraso, sigue con problemas también. Y la versión para Nintendo Switch es ya directamente una cagada, pues, una estafa total. Yo se los digo así de claro, así sin palabras rebuscadas. Como dije antes, al margen de que este juego me guste bastante, hay que decir la verdad, hay que ser sinceros. Y se los repito, no se compren este juego para Nintendo Switch de momento, porque es la versión más obsoleta que existe. Está retrasado casi dos años con respecto a la última versión de PC. Y tal parece que esto no va a cambiar, esto no se va a revertir, porque hay un conflicto de licencias, básicamente. Así que, ya saben. Bueno, esto definitivamente genera bastante desconfianza, obviamente. ¿Qué pasaría si a futuro anuncian el PS3 para PS4? En el año siguiente dicen, vamos a dejarle soporte a esta versión, porque únicamente vamos a centrarnos en la versión para PS5. La gente podría pensar de que eso podría ocurrir otra vez, porque han tenido esa mala experiencia, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar ahora con el PS3. Si es que llegan a lanzarlo, de aquí a tres años aproximadamente, van a tener que hacer una campaña bastante meticulosa, para animar a la gente a comprárselo en consolas, porque han dejado una desconfianza bastante grande. Pero bueno, al margen de esto, parece que el juego nuevamente está recuperando sus épocas de gloria. Hasta hace un par de meses el juego tenía aproximadamente un promedio de 7.000 jugadores en línea, y ahora han llegado hasta más de 30.000 jugadores simultáneos, aunque todavía está lejos de igualar su mejor promedio. Hablamos de hace un par de años atrás, más o menos, año 2016, cuando estaba en sus mejores épocas. Y luego cuando el juego finalizó el año pasado, pues con todo lo que pasó después, el juego perdió bastantes jugadores. La gente ya casi pues no entraba a jugar a este juego. Pero ahora que han lanzado nuevos DLCs, nuevos updates, y más ahora pues con estos nuevos skins, nuevos atuendos que han sacado para los jugadores, para los personajes. Parece que esto le ha gustado a mucha gente y han vuelto nuevamente a llamar la atención. Y también todo esto trajo, como siempre, como consecuencia también la llegada de nuevos jugadores, los nuevos novatos. La carne fresca, la nueva camada, por favor chicos, ayúdenlos siempre que puedan ayudan a los nuevos. No los quiqueen, por favor, tengan vida de ellos. Todos hemos sido noobs alguna vez en nuestra vida, así que, ya saben chicos. Y bueno, para finalizar simplemente confirmarles lo que anunciamos en un vídeo anterior, que el Payday Crime War ha llegado a su fin. La compañía que se dedicaba a publicarlo ha finalizado el contrato con Overkill Software. Así que los servidores de este juego serán cerrados el día 16 de diciembre. Ahora la gente que tenía cierto progreso en el juego, la gente que había jugado muchas horas al juego y tenía pues cierto nivel. Están preocupados porque seguramente pues van a perder su progreso definitivamente. Pero al respecto que hay una pequeña esperanza, el juego volverá a ser relanzado próximamente con otra compañía. En caso que el juego se mantenga tal y como está ahora y que únicamente sea relanzado, la gente podrá jugar tal y como lo dejaron ahora con su progreso intacto. Bueno, esto sería lo ideal porque también está la posibilidad de que sea completamente un reboot total del juego. Y ahí sí pues tendríamos que empezar otra vez de cero. Así que pues lamentablemente aquí están las cosas para el Payday Crime War que lamentablemente su paso por este mundo ha sido bastante breve y bastante efímero. Esperemos de que ahora ha sido de relance pero ya por todo lo alto y que esté disponible ya en todo el mundo. Así que ya saben chicos. Bueno, por lo pronto esto fue todo por hoy chicos. De momento es todo lo que tengo que informarles. Que estén atentos porque si viene un nuevo update seguramente van a anunciarlo ya en estos días. Así que estén muy atentos para el anuncio que va a ser la compañía Overkill Software. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Sin más me da miedo nos vemos entonces hasta el próximo video. Adiós. ¡Gracias!